Hola amigos, en esta oportunidad vamos a ver el despegue corto con el Harrier. Para esto vamos a tener que reunir cierta información. Para eso vamos a presionar Shift, Derecho y K. Y vamos a buscar nuestra base, que en este caso va a ser Cabuleti. Listo, aquí está. Aeródromo Cabuleti. Entonces vamos a requerir la longitud de la pista, que la podemos sacar acá, donde dice Runway. Acá tenemos este valor acá, lo vamos a elegir. Luego el jering magnético, que es este acá. Pueden ver acá hay unos grados. Luego vamos a necesitar la elevación de campo, que es este acá, el primero, el de arriba, 59 feet. Luego la presión barométrica. La presión barométrica la vamos a sacar acá en el briefing. 2986, que es el QFI. Entonces también 2986. Y bueno, eso es todo lo que vamos a tener que necesitar. Quitamos el pernógrafo. Ahora lo que vamos a hacer, seleccionar el B-Stall. Una vez que lo hemos seleccionado, nos vamos a ir al MFD derecho. Y acá vamos a presionar Menu, V-Rest y STO de Short Takeoff, de despegue corto. Seleccionamos ahí. Y de acá nos vamos a ir hacia este lado de acá. Vamos a comenzar a ingresar toda la información que hemos reunido. Entonces comenzamos con el Fill Elevation, o elevación de campo. Que hemos visto que es 59 grados. 59, Enter. Luego la data del campo. Vamos acá. O Fill Data. Presionamos ahí. Eso lo vamos a mantener solamente seleccionado. Y vamos a irnos a Runway Distance. Acá, Runway Distance. Presionamos. Seleccionamos ahí. Y vamos a poner el dato que hemos reunido. Entonces era, la longitud de la pista era 78, 70, Enter. Y el Runway Heating era 244 grados. Enter. Bueno, en viento no hay viento. O sea, que no vamos a seleccionar nada ahí. Vamos a seleccionar donde dice Runway. Vamos a dejarlo seleccionado en Dry. Si lo deseleccionamos, significaría que lo vamos a poner en Wet. Pero como es una pista que está seca, vamos a dejarlo seleccionado en Runway Dry. Luego vamos a ingresar el QFI, el valor de la presión barométrica. Vamos acá al altímetro. Y hemos visto que era 29,86. Entonces vamos a ir bajando acá. 29,86. Una vez que hemos ingresado ese dato, vamos a irnos acá. Al MFD, derecho. Y presionamos ABRT. Entonces lo que hemos hecho acá, es ingresar unos datos. Y el sistema automáticamente va a calcular todos estos valores. Y nos va a dar unos parámetros que vamos a tener que seguir. Entonces, hemos elegido Dry. Enras es Nussel Rotation Airspeed. Significa que a esta velocidad, a 80 nudos, 81 nudos, aproximadamente 80 nudos, vamos a tener que poner las toberas en 60 grados. Entonces, para eso, vamos a tener que ir acá, a este lado de acá. Y vamos a tener que poner el stopper. Pueden ver, acá hay una palanquita. Este se llama el stopper. Esta palanca la vamos a tener que poner acá. Donde dice 60 grados, la subimos, la subimos, y la ponemos acá en 60 grados. Entonces, cuando estemos en vuelo, ya no vamos a tener que mirar hacia abajo para poderlo poner acá. Lo cual va a ser muy incómodo. O si lo tenemos mapeado. A veces no es exacto. Entonces, para que sea exacto, lo ponemos así, acá en 60. Entonces, una vez que pongamos a full las toberas, solamente va a llegar hasta 60 grados. No se va a pasar. Y esto es donde vamos a configurarlo ahorita. Para que tenga más o menos cierto ángulo para poder ascender. Entonces, lo vamos a presionar acá, con el ratón. Y vamos a visualizar aquí en el HUD. Vamos a irlo moviendo hasta llegar a 10. Pueden ver que ahí está en 11 por default. Vamos a bajarlo un poco a 10. Pueden ver que acá ya hemos llegado a 10. Listo. Vamos a trimar el avión. Vamos a ponerle menos 2 grados. Acá. Estab. Para trimar. Menos 1. Y menos 2. Vamos a poner el inyector de agua. En modo takeoff. Hacia arriba. Los flaps completamente hacia abajo. El antiskit en on. Este método de despegue está entre el despegue. El despegue convencional y el despegue vertical. Eso es cuando más o menos ya tenemos cierta carga. Y no podemos elevarnos verticalmente. Entonces vamos a tener que necesitar cierta velocidad. Pueden ver que acá nuestro peso está en 22.463 libras. Ustedes saben que para poder hacer un despegue vertical necesitamos menos de 20.500 libras. Entonces al estar por encima ya vamos a tener que necesitar de una pista para poder despegar. Entonces voy a comenzar a despegar. Cuando llegue a 80 nudos voy a poner las toberas al máximo y van a solamente llegar hasta 60 grados. Que es donde lo hemos configurado. Una vez que estemos ascendiendo vamos a alinear este gorrito de acá. Este gorrito de acá. Que es el Witch Hat. El sombrero de la bruja. Así se le dice en inglés. Lo vamos a alinear con los Pitch Carrets. Que son como estos corchetes. Así hasta ir ascendiendo. A medida que estemos ya a una cierta altitud. Vamos a apagar el inyector de agua. O la inyección de agua. Vamos a elevar los flaps. Los vamos a poner en auto. Vamos a elevar el tren de aterrizaje. Y vamos a ir disminuyendo las toberas poco a poco gradualmente hasta llegar a cero. Y teniendo mucho cuidado de no pasarnos con las revoluciones ni con la temperatura. No se olviden que hay un hexágono que no podemos completarlo por mucho tiempo. Podemos dañar el motor. Se va a meter al máximo. Aumentando las RPM. Cuando llegue a 80. Full. Toberas a full. Ahí está. Voy elevando el morro. Y alineo el sombrerito con los Pitch Carrets. Estamos aumentando la altitud. En este momento. Voy a elevar los flaps. Los voy a poner en auto. Apago el inyector de agua. Y elevo el tren de aterrizaje. Disminuyo un poco las revoluciones para no quemar el motor. Aumento el trim. Y las toberas las voy bajando hasta cero grados. Y listo. Ya hemos despegado. Obviamente ya cae en el aire. Vamos a quitar el stopper. Y ya estamos volando. Bueno pues amigos. Esta es la manera de hacer un despegue corto. Cuando tenemos un poquito de carga. Y nos vemos en el video del DPE convencional. Chao amigos. Hasta la próxima. Cuídense. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!